Este fin de semana fuimos visitando 6 restaurantes de comida internacional deliciosos. Empezamos el sábado con la Creperia Comida Francesa. El domingo tuvimos la posibilidad al mediodía de visitar Cafe Europa con comida italiana, nos comimos una rica lasagna. El domingo en la noche estuvimos visitando Tabulé, comimos chawarma, delicioso. Es un plato árabe. Es un plato árabe. El lunes, al mediodía fe, tuvimos la posibilidad de ir a un restaurante Dulces Momentos Gastronómicos, donde pudimos degustar un rico chorizo argentino. En la noche estuvimos en Como Caído del Cielo, estuvimos probando los hot dogs americanos. Para cerrar, el día de hoy estuvimos en el restaurante Bon Appetit, probando comida de la India. Tik Masala. Tik Masala. Muy bien. Sabemos que estos platos no son comparables, pero entonces en este momento les voy a entregar unas tarjeticas, donde cada uno en secreto va a escribir cuál fue su experiencia que más recuerda. No vamos a decir cuál es la mejor ni la favorita, porque seguramente todos son muy ricos, ¿cierto? Sí. Pero van a escribir cuál es la que más se están recordando en este momento. Listo. Una, a las dos y a las tres revelen sus decisiones. Por aquí. Santi, era uno. Aquí tienes dos. Bueno, ¿y tú? ¿Y esa carita dónde es? ¿Eso es el café de dónde? Bueno, no. Sino que me parece que todos los lugares que visitamos fueron deliciosos. Además, son comidas muy diferentes. Ustedes no tendrían como dónde escoger, sino que visítenlos todos. Súper. ¿Y Santi? Fue una decisión muy difícil, pero la verdad que encantado con los restaurantes. Todos fueron geniales. Pero la comida que más recuerdo es de estos dos lugares. El chorizo argentino. El chorizo argentino. Y el Tik Masala. Masala. Bueno, este fin de semana fue una experiencia muy chévere. Tuve una muy buena acogida. Conocí a Santi, que lo conocí acá del pueblo como de pizza. Y, no. Súper rico saber como de otras personas. Bueno, chicos. Muy agradecidos por su ayuda, por haber salido en estos videitos, por su carisma, alegría, su luz. Buenos comentarios en las redes sociales. Y esperamos, pues, que más adelante podamos encontrarnos nuevamente por Jardín. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.